Necesitas hablar, lo activas, Eliana. Ok. Gracias, mamacita. Bueno, entonces ven la pantalla allí, ¿cierto? Ahí me muestra que tengo una factura de 261. Si yo vendo y si yo le digo a las personas, consígneme a mi número de cédula en EFETI, ahí va a aparecer, ¿sí? Y me dice, Ludari, ¿dónde yo miro la relación de la factura? Porque no les está llegando factura, todo está en el sistema. Aquí dice tu pedido y hay un signo mayor. Yo me meto allí y ahí me aparece la relación, si observan, de todo lo que yo pedí. Si observan, mire lo chévere. Y si yo me meto acá, resumen del pedido, pues el resumen es que me va a decir cuántos puntos hice, el resumen de ese pedido. ¿Qué les parece? Bueno o buenísimo. Para que no estén llamando a Ludari diciendo, ¿por dónde miro la factura? Mira, aquí en este librito, ay Dios, en este librito, si ustedes tienen una persona que van a afiliar, aquí, miren lo chévere que es. Yo ya puedo meter el correo en minúscula y todos los datos de las personas en mayúscula. Les pido un favor, cuando ustedes hagan eso, tienen que tener cuidado. Si ustedes están trabajando la línea de poder, ¿qué les recomiendo? Yo soy muy escuelera, ¿sí? Yo que tengo un listado, yo donde anoto el nombre, el código, que si yo le estoy ayudando a esa persona a crear una línea, yo si voy a meter a otra persona, tengo que meterla debajo de ese código. Entonces, yo para hacerlo desde mi celular, tengo que salirme de la aplicación. Hola. Yo guardo. Angélica, si hay un micrófono, por favor, gracias. Entonces, aquí es donde ustedes afilian la persona. Si ve que, que ahí dice, como están con sus datos, dicen que ustedes son el patrocinador. Entonces, si ustedes van a codificar de frontales a esas personas, lo pueden hacer en sus datos. Si no, ya les explico por qué lado lo pueden hacer. Entonces, regresémonos. Qué pena. Doña Luz. Dime, mami. Pero ahí abajo donde dice, yo soy el patrocinador, cuando es para la línea de poder, se cambia, el patrocinador es alguien de mi red, ¿cierto? Ah, ya. Entonces, en vez de hacer aquí, le hago acá. Ahí se podría hacer también. Exacto. Y se ingresa el código del último de mi red. Listo, mamita. ¿Sí ves? Esto es un trabajo en equipo. Por eso yo digo, necesito personas mejor que yo que visualicen todo. Entonces, no se tienen que salir, sino en la misma, ahí colocan el último código de la persona. ¿Sí? ¿Qué les parece? O sea, esto es genial. Para que ustedes no me estén llamando y me digan, Luz, Dari, necesito hacer pedido. Ustedes lo pueden hacer. Mire, es como si ustedes fueran al supermercado, es como si ustedes fueran al supermercado, cogieran un carrito y comenzaran a echarle todo al carrito. Aquí solo pone su código, bueno, dos setenta y seis, que es la universal que todo, que siempre me sé. Aquí le dice agregar y ya les va a aparecer, si ven, el muñequito y la universal. Bueno, que yo me equivoqué y que eran dos. Entonces, yo le hago aquí al más y me aparecen dos unidades. Dios mío, esa no era, era otro producto. Aquí hay un carrito, entonces yo me paro en el carrito y si observan, vacié el carro de compra. Y acá, volvamos. Acá vuelvo y meto el código del producto. Si ustedes observan en la aplicación, si ustedes observan, acá, perdón, carro vacío, espérense. Acá, en la parte de abajo, espérense, ya, en la parte de abajo si observan, veintidós dos cincuenta. Luz Dari, pero si ese producto vale doce siete cincuenta, ¿por qué me están cobrando veintidós dos cincuenta? Es algo importante que ustedes sepan. Si yo hago un pedido menos, menos de cincuenta puntos, me van a cobrar un envío, que son nueve mil quinientos pesos, más seis mil pesos de recargo. Por eso yo le digo a todas las personas que están en mi red, haga mínimo, si tú eres consumidor, haga mínimo cincuenta puntos para que solo paguen el envío. Pero muchas personas me dicen, no, no me importa, así me cobran el recargo, no me interesa, lo que me interesa es que me lleguen esos productos de excelente calidad. Entonces ya, ya es en la conciencia de la persona, ¿sí? ¿Qué les parece? Entonces, esto dice aquí continuar. Simplemente tú le haces continuar y le dice siguiente. Y tú tienes que mirar si la dirección que está allí es la dirección de tu casa. Si tú tienes una persona que le vas a hacer una venta, aquí dice envío directo al cliente. Entonces, activas ese, ese botón. Entonces, si tú le vas a vender a una persona, o sea, a través de esta plataforma te permite, a través de ese botón, que tú mandes un pedido a cualquier ciudad de Colombia. A esa persona le vas a decir, vale tanto tu pedido. Por ejemplo, yo hago pedidos, y cuando el pedido es mayor de 50 mil pesos, yo asumo el envío. Pero cuando es menor de 50 mil pesos, le digo, vale tanto, más el envío, que son 9 mil 500, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta todas esas variables para que, para que ustedes puedan ofrecerle un buen servicio a la persona que están asesorando. Entonces, aquí son los datos del cliente. Traten de que si un cliente les da su dirección, sea idéntico como está en el recibo de servicio, ¿sí? para que el pedido no se vaya a embolatar. ¿Y cuál es la recomendación que yo les doy? Si ustedes venden, porque yo vendo mucho a través de esa, de ese botón, yo le digo al cliente, por favor, cuando recibas la caja, tómate una foto o mándame un video de que te llegó. Entonces, eso también me sirve de evidencia cuando yo voy a hacer publicaciones de, de hacer entender a las personas de que esto es algo legal, transparente, ¿sí? Eso es importantísimo. Aquí, una pregunta en ese sentido, dice nombre, apellido, dirección, todo, pero yo no entiendo por decir mi hija que vive en otra ciudad y ella me pide el Omega y me pide, bueno, otra cosa, otro producto, una base. Me estás hablando de la que está afiliada, perdón, de Sandra, o de otra hija. Sí, de otra hija para enviarle el pedido a otro lado, ¿sí? Entonces, bueno, entiendo todos los, que dice acá direcciones, nombres y todo, pero, ¿cómo hace la empresa para llevarle exactamente esos productos? Pues, precisamente, tú le estás dando los datos de tu hija aquí, así como, ahí te va a pedir el nombre de tu hija, el teléfono de tu hija, entonces. Doña Luz Dari, dime. Ella lo que te quiere decir es que, o sea, ella no entiende, o sea, ella lo que le falta entender o no le hemos explicado es que tiene que hacer un pedido por cliente para que le pueda llegar. Claro, o sea, ella está en su plataforma, Melfi, tú estás en tu plataforma y tu hija te pidió unos productos, entonces, tú pides los productos de tu hija y al final tienes que activar el botón del cliente. Al activar ese botón te va a salir este formato, entonces, allí es donde le metes todos los datos de tu hija en mayúsculas, ¿sí? Sí. Y cuando vuelves y tú vuelves a la página, tú tienes que subrayar el botón del cliente, entonces, ya van a salir los datos de tu hija, va a llegar la cajita a la casa de tu hija solo con la relación y ya tú haces un acuerdo con ella para que ella te pague en tu plataforma virtual, ¿sí? ¿Me hago entender, Melfi? Mira, doña Melfi, espérame, doña Luz, yo meto la escena un poquito. Explícale tú. Qué pena. Doña Melfi, lo que pasa es que hay que hacer un pedido independiente, no sería sobre tu propio pedido, sino por decir, si tu hija te pidió esos productos, tú pides con el, o sea, los códigos de los productos que ella te pidió y haces la relación, pero por aparte. Ya cuando vayas a hacer tu pedido es otro proceso aparte. Son dos procesos. No podrías hacerlo desde tu mismo pedido, porque entonces ahí ya no habría la relación. Eso era lo que no entendía porque yo hago mi pedido, pero entonces le tengo que enviar a mi hija en dónde coloco los códigos de los productos que ella me pidió. Entonces eso es lo que no entendía. Hacer un pedido por aparte. Primero puedes hacer el de tu hija o primero el tuyo, pero entonces son independientes. ¿Qué te recomiendo, Merti? Que primero sea el tuyo. ¿Por qué? Porque nosotros venimos en un programa de Conectate y Gane. Ah, no, perdón. Cuando yo activo el botón del cliente, no le mandan regalo al cliente, nada, es solo un catálogo. Si tú determinas que te envíen el catálogo, o sea, así tú estés ganando un premio o algo, no le va a llegar nada a tu hija, sino solo lo que pediste. Y porque es que el código es de ella, o sea, no importa quién le mande el producto, está pidiendo desde el código de ella. O sea, el código es el que está enviando los pedidos, por decir, si ella hiciera el pedido para la hija, ella es la vendedora, doña Merti la vendedora, la hija es simplemente el cliente. El cliente. Ajá. Muchas gracias. Chévere eso, o sea, si mover el de la casa, ¿qué nos permite eso? Que en este momento que no podemos salir, que nosotros tenemos un mundo desde nuestra casa para poder llegar a muchas personas a nivel virtual, es aprovechar esa parte, ¿sí? Bueno, ¿qué les parece esa parte? Entonces, ya son capaces de hacer su pedido, ¿cierto? Lo importante es que comencemos a hacerlo, eso no les va a pasar nada, van a adquirir la habilidad, pero gracias a Dios, Merti, tú eres una niña que desde que ingresaste te determinaste a aprender y has aprendido muchas cosas aquí y te felicito, ¿sí? Sí, señora, muchas gracias, yo que la molesto tanto, pero bueno. No, para eso estamos. Dios mío. Bueno, aquí ustedes ven una paletita y una cremita, ¿sí? En la parte de abajo, ¿qué nos permite eso? De que aquí está el catálogo, porque muchas personas me dicen, Luzari, mándeme el catálogo, muchachos, todo lo tienen a la mano, ustedes de aquí pueden mandar el catálogo, en la parte de arriba, hay dos opciones, ¿sí? De que lo pueden mandar en la flechita en PDF o lo pueden mandar de la otra forma porque hay personas que no tienen la aplicación de PDF y aquí me dan, me dan la opción de que yo pueda buscar la persona que le voy a mandar el catálogo, por ejemplo, se lo voy a mandar a Verónica que la canso tanto. Entonces, por aquí ya se lo mandé a Verónica. Esto es un link que ella simplemente haciéndole click que es aquí, va a ingresar al catálogo, ¿sí es? Entonces, ella capturado en Guasán, bueno, ¿sí? Y ella se mete y ve el catálogo. ¿Sí ve lo chévere? Ya me llegó. Te llegó, sí. Ya me llegó, es solo abrirlo y ya tengo catálogo. Claro. ¿Cuestión de qué? ¿Como dos minutos? Sí, no se demoró nada. Ve, ahora me salí. Ay, Auxilio. Ay, Verónica. Vuelve a entrar normal en el enlace. Ya, ya, ya. Ya, ya. Que no crean. A mí también me atropella la tecnología como ustedes. Yo no soy de la era de ustedes. Bueno, estamos en la aplicación. Necesito yo aprender sobre maquillaje. sobre cuidado de la piel, sobre perfume, lo que ustedes quieran, sobre cabello, lo que ustedes quieran. Solo es que ingresen. O sea, nosotros aquí tenemos toda una galería que nos permite aprender más. Por ejemplo, yo quiero saber más sobre cabello. Aquí se dice leer más. Baja los pies para yo comer y Michael comer ahí. Juliana. Ya, ya. Están lindas. Bueno, aquí me dice cabello de mujer y hombre. Yo me meto a mujer y me meto porque es que nosotros somos más vanidosas, necesitamos mascarillas, aceites, spray para proteger cuando nos planchamos. metes en el enlace a ver si te conecta de una. Yo me meto al producto, aquí dice descripción y me permite, eso me permite conocer de qué la descripción para qué es ese producto, ¿sí? Qué beneficio me brinda. ¿Cuál es la tarea? De que ustedes se den la oportunidad porque esta clase pues es muy muy avanzada y no podemos como ver todo lo que queremos, pero ustedes aquí les permite conocer muchas cosas. Bueno, quiero saber sobre el cuidado de la piel, ¿sí? Aquí yo me meto leer más aquí aquí me dice necesitas cuidado de la piel sobre la limpieza, la limpieza sobre ojos, humectación, tratamientos, protección solar y de acuerdo a lo que yo quiera, o sea, ¿cuál es la invitación? Ustedes vayan depurando, vayan sabiendo, entre más información sepan y no solo es tener información, tener información y ir a la acción, para tener resultados, ¿sí? Por ejemplo, aquí están los tratamientos, aquí están todos los tratamientos, por ejemplo, este tratamiento, yo quiero saber para qué es este tratamiento, aquí dice descripción y yo aquí leo, mire toda la información que ustedes tienen sobre ese tratamiento, dice que esto es para mejorar las pieles que son maduras, dice el 94% de las mujeres de piel madura confirmaron que mejoraron la elasticidad y nutrición de la piel, o sea, cada cosa que sale aquí son resultados comprobados de unas rutinas que se han hecho, ¿sí? entonces esto te permite y cómo lo voy a usar, te permite aquí el paso a paso cómo yo voy a utilizar ese tratamiento, ¿qué les parece? Johanna, buenísimo, que tú te quieres enfocar en las ventas, ¿sí? Es conocer, conocer cada cosa, o sea, esta página y donde yo veo todo eso el y acá donde está la la cremita y como la paletica y acá me voy lo que yo necesito saber, bueno, yo me voy a volver profesional en la parte de salud, entonces lo que necesito es conocer toda la parte de nutrición y es comenzar a que ustedes vean todo lo que necesiten, por ejemplo me meto en alimentos porque lo que nosotros manejamos son alimentos nutricionales, no son remedios y ustedes ahí van aprendiendo, o sea, lo importante es explorar todo lo que tienen, les digo muchachos que lo que nosotros tenemos en la mano es algo muy muy grande muy muy grande y la invitación que de que ustedes en Youtube se metan si quieren escriban se metan a Latinoamérica Oriflamen y buscas Colombia les digo que todas las capacitaciones todo lo que nos enseñan de otras regiones nuestras ASM todas las personas que tienen resultados dejan colgadas en el portal de Youtube de Latinoamérica todas las presentaciones que hacen y eso que nos permite si ustedes se capacitan tenga la seguridad que a medida que ustedes caminan en función de eso van a adquirir la habilidad que necesitan para que cuando contacten a X personas en la calle no les metan los dedos en la boca cuando ustedes contacten a alguien por las redes sociales ustedes tienen lo mejor o sea lo que quiero darles a entender es que somos privilegiados y Dios nos ha colocado en la mano a cada uno de nosotros una gran herramienta nosotros lo que vamos es a brindarle es un beneficio a las personas un beneficio en cambiar su estilo de vida en cambiar su salud en cambiar la economía de su hogar en traer un ahorro a su hogar entonces nosotros aquí no le estamos no estamos estafando a nadie no le estamos pidiendo a nadie le estamos brindando un beneficio y cuando la gente les digo sinceramente cuando la gente siente que yo le estoy cubriendo una necesidad tanto un beneficio la gente realmente se conecta con nosotros entonces y ustedes a medida que ustedes van en el camino de esta gran empresa ustedes van a tener muchas muchas bendiciones se los digo porque lo estoy viviendo y que más bendición que fuera que ustedes en este año cuando terminamos este 2020 mínimo mínimo ustedes ya se estén ganando su primer millón a quien les serviría a mí a todos a todos entonces es vean esto como una gran carrera esto no es un escampadero muchachos esto es una empresa que que ha llegado a ti porque tú le pediste a papito a de a papito a dios un cambio de estilo de vida si no importa la edad que tengamos mire a mí me hubiera gustado haber conocido esta empresa a la edad de los 20 años más jóvenes pero todo llega a su momento y uno tiene que aprender a disfrutar el momento y aprender todas las herramientas que tiene yo quiero que me digan las 14 personas que están aquí tienen alguna pregunta sobre esta aplicación yo quiero que me comenten carmen joana eliana las más nueve citas me gustaría que pronto miráramos la librería de imágenes para que ah sí las descripciones ya las colocaste ya mostramos lo de cómo buscar todas las por decir que le pidieron un pedido y cómo mirar las características del producto ya lo mostraste ah sí claro todo eso está por por aquí por la por aquí eh y también por decir si lo tiene en el carrito un ejemplo el producto que está en el carrito si le das doble clic te va a dejar mostrar también todas las opciones pues te dejamos las características ajá bueno qué es lo que dice Angélica Angélica está hablando estamos en el primer pantallazo ¿sí? por ejemplo hoy que estaba con Marta Portilla yo le decía al colocar una imagen por Face eh por Instagram por nuestra fanpage tenemos que colocar imágenes limpias y por aquí Edimir por favor apaga Edimir gracias aquí ustedes ven cuatro cuadritos que paran allí en los cuadritos Edimir por favor ya bueno ya no esos cuatro cuadritos eran para las aplicaciones que ustedes necesitan bajar si observan las aplicaciones entonces si no han bajado aplicaciones y tienen espacio en el celular la pueden descargar por allí pero vamos a la galería de imágenes la galería de imágenes no esta no tiene la aplicación de la galería de imágenes cierto que no la galería de imágenes está en esta aplicación en Bukini es que cada aplicación dime entra en la aplicación entra donde sale el esqueleto por decir de la persona la última en la parte inferior donde dice perfil bueno estamos en la aplicación que estamos trabajando aquí en el muñequito si en el muñequito devuélvete de la flechita espérate espérate que estaba manejándoles ya aquí ahí está la tercera opción que pena ahí dice social media librería si observan yo le hago click allí si ve lo importante que es un trabajo en equipo aquí están todas las imágenes Marta si tú ves y la puedes descargar y tú puedes trabajar esas imágenes en Canva personalizarlas vamos otra vez social media y acá de acuerdo aquí si ven observan la cantidad por ejemplo esta loción que está en oferta ustedes la descargan y ustedes ya la personalizan si porque aquí ya le sale limpia la imagen porque cuando tú vas a a publicar algo tiene que ser una imagen limpia yo no he podido Canva señora Lutari no has podido descargarlo y ya lo tengo descargado y lo he estado cacharreando pero no he podido no he podido personalizar la imagen mejor dicho ya yo te voy a mandar un video que bajó Nelson Huásca yo se los voy a mandar al grupo de cómo trabajar en Canva es muy sencillo bueno señora Lutari yo aprendí a manejar Canva con esa capacitación que nos dio Nelson Huásca entonces yo ahorita lo busco y lo mando al grupo Brun oye entonces aquí tienen toda la galería miren miren todas esas imágenes tan limpias si yo quiero cargar más miren todo lo que te muestra entonces todo el trabajo ya lo han hecho por por nosotros lo que nosotros necesitamos es poder aprender a manejar las herramientas que tenemos listo que les parece y si ustedes cargan más salen más imágenes si y ustedes miran en el portafolio que estamos manejando que imágenes están en oferta y de acuerdo a eso las personalizan si porque si yo quiero comenzar a crear contenidos de valor en mi fanpage yo tengo que coger un producto tengo que ir estudiar ese producto para que cuando yo lo coloque en mi fanpage de un contenido de valor y la gente me 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 vea y me diga me gusta o me diga yo quiero ese producto ir a los grupos a los grupos de ventas y saludar a las personas decirles de que ustedes tienen una fanpage y le dan el link de su fanpage y a través del contenido de valor que ustedes dan la gente nos va conociendo es crear una comunidad nosotros estamos desde casa y desde casa vamos a comenzar a manejar la publicidad y tenemos todas las herramientas que necesitamos ¿qué les parece toda esta imagen? severísimo ¿cierto? son muy bonitas y muy útiles bastante ¿sí? sí doña Luz entonces ya saben que a través de esta de esta del muñequito yo voy a ver mi pedido la descripción de mi pedido si yo quiero saber en qué programa de bienvenida acuérdese que acá dice programa de bienvenida pero cuando la el programa yo pago solo nueve mil novecientos pesos no me va a llegar en el primer pedido toda esa caja sino solo una crema y lo que voy a pagar prácticamente vale más la crema ¿sí? y ustedes se meten ir al sitio dice que no está habilitado ese listo ¿tienen alguna pregunta? ya vemos hay comentarios en el chat ¿qué preguntas tienen? lo que dice Sara si las aplicaciones de Oriflén son muy competitivas son limpias son hermosas ¿sí? Sandra me dice hágame el favor otra vez el procedimiento Sandra dime ¿qué procedimiento hago de nuevo? ¿qué no entendiste? Sandra Milena aquí estamos para aprender dígame ¿qué no entienden? Carmen que necesito saber si entendiste cómo haces el pedido cómo miras la factura Carmen o sea necesito que las personas que no que no saben manejar la página que me digan si entendieron con Eliana ¿nada? Sí Luzari excelente sí la explicación estuvo excelente yo creo que ya con eso ya voy a empezar a hacer los pedidos bueno muchas personas no tienes audio espérenla le activo el audio ¿ya? ¿ya Eliana puedes hablar? activa el el micrófono quítale la rayita el micrófono Eliana ya habla no tiene micrófono no entienden no no se escucha Eliana ahí tienes un micrófono en la parte de abajo activa el micrófono bueno Johanna estás levantando la mano dime sí doña Luzari le pregunto yo puedo hacer todo el pedido que hice o sea tú ya hiciste el pedido es mirarlo es mirarlo es hacerle seguimiento también al pedido porque ya se hizo tu pedido sí entonces como o sea el seguimiento es de pronto para saber por dónde viene o algo así es posible sí sí mami sí o sea vamos a salir vamos a salirnos de esta aplicación porque muchas personas me dicen Luzari no tengo capacidad en mi celular para bajar la aplicación entonces no hay problema vamos al señor Google acá Google vamos a Google todos tienen Google en el celular si todos tienen Google entonces nos vamos a ir www.oriflame.com y le hago click allí y me voy a la página de Oriflame o sea no vean el punto negro de que yo no tengo capacidad ni celular tienen conexión a internet y después de que tengan pueden ingresar allí hay una maletica a mano derecha en la parte de arriba un muñequito y una lupa todo lo hacen desde el muñequito entonces ustedes se paran en el muñequito les va a pedir el código vamos otra vez a trabajar en el código mío que es el único que me sé 21 14 86 ah ya y yo le digo ingresar ahí ya le he metido la contraseña yo ingreso si ven que está ingresando mire muchachos la página está tan linda tan linda o sea aquí es como si ustedes estuvieran trabajando desde el computador espere que se me ya es como si ustedes estuvieran trabajando desde el computador mire lo que le dijo Melvi Verónica aquí le colocan la foto le va a decir su nombre por donde yo coloco la foto por aquí por el palito si yo me paro en el palito y me lleva me lleva a estos datos y de aquí yo escojo una foto que tenga en el escritorio del computador y yo le digo guardar y ya me da la foto aquí están todos mis datos aquí es importante me gustaría que ustedes todos colocaran su por qué por qué qué es lo que quieren aquí y escribieran allí en la plataforma miren lo que yo les coloqué a lo mío voy a lograr construir un ingreso residual estable tener una de las redes más grandes de Colombia trabajar 100% online tener cero morosidad todo de contado y seré uno de los próximos diamantes de Colombia o sea visualicen las cosas que que quieren como si ya las hubieran tenido ¿sí? entonces aquí está su plataforma y acá está la foto ¿sí? la foto de ustedes ustedes se paran en la foto y al lado izquierdo les va a salir esto esto es como si estuviéramos trabajando en la aplicación ¿sí? yo quiero entrenarme entonces se metan esto fue lo que vimos hace ocho días ¿se acuerdan que eso lo vimos hace ocho días muchachos? entonces yo quiero que ustedes todos comiencen a explorar su página que yo quiero hacer el pedido mire que yo les dé un ejemplo en la aplicación de que estaba haciendo el pedido ¿sí ve que? esto me quedó en el carrito de compras entonces ¿por dónde hago el pedido? por la magnitica como eso no lo voy a pedir yo lo saco del carrito o sea es muy fácil es que ustedes se den la oportunidad de comenzar a explorar su página si yo no puedo bajar la aplicación se meten por por Google bueno Eliana ¿puedes activar el audio para poder hablar contigo? Eliana ¿no tienes micrófono? Señora Lutari dime mami Señora Lutari qué pena me voy a retirar porque se adquirió otro compromiso a las 3 de la tarde entonces yo más he estado en esta clase de una hora también entonces listo muchas gracias bueno Melty gracias vuelvo a ver la grabación señora Lutari yo las mando bueno hasta luego a todos que estén muy bien bueno gracias Melty Eliana no se escucha nada no tienes activado el micrófono el micrófono yo no sé por qué no se escucha no se escucha nada detení nada bueno ¿tienen alguna otra pregunta? Sandra te saliste de la sala ¿qué procedimiento no entendiste? bueno esto va a quedar grabado yo se los mando por el grupo ¿listo? para bajar el catálogo me los manda por favor Lutari sí aquí dice Sandra para bajar el catálogo virtual ustedes están allí en la pantalla hay tres punticos si yo quiero el catálogo vigente lo puedo descargar por allí pero si quiero el catálogo siguiente yo me paro en mi en mi ahí donde está mi dibujo y digo por acá ¿por dónde? novedades comerciales novedades comerciales verónica ¿por dónde está el siguiente catálogo? espérate vamos a mirar otra vez novedades novedades comerciales verónica ¿sabes dónde está el próximo catálogo 13? que no lo encuentro esa te da la opción de pronto le das ahí donde dice catálogos adicionales ahí debajo del catálogo no ¿verdad? ¿quieres? ¿verdad? ¿te acerción? no vamos a el inicio perdón el inicio creo que por aquí era acá ya lo encontré volvamos para que sepan van a su muñequito le hacen clic a inicio o sea en el primer pantallazo ¿sí? ahí le está saliendo la plataforma de ustedes ustedes bajan 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 le dicen ver más ver más oh Dios si observan que la página está tan fácil de manejar solo es que ustedes se den la oportunidad de mirarla de mirarla aquí ver más vamos a ver acá por aquí ver más por aquí van a a encontrar el catálogo siguiente entonces yo me paro allí me paro allí y me dice descargar y me dice descargar entonces me lo mandan al celular mira ahí me está cargando ¿sí es? y acá de los tres punticos digo enviar enviar catálogo y yo escojo a la persona que se lo voy a enviar enviar archivo escojo a la persona se lo voy a enviar a Sandra que me lo está pidiendo ay perdón Sandra Sandra Versalles y allí ya se lo mandé para que ella pueda ver ese catálogo tiene que haber bajado por Play Store una aplicación que se llama PDF porque eso lo mandamos el PDF por ahora no me lo deja bajar por el otro por la otra parte ¿listo? ¿tienen alguna otra pregunta? me lo puede mandar por favor Luzdari a mi PDF listo ahorita que carga ya ok bueno gracias y así pueden ir trabajando el próximo portafolio bueno ¿qué preguntas tienen? ninguna Eliana ahorita me llama o yo ahorita me llama bueno yo les agradezco mucho por tu tiempo antes de retirarnos quisiera ah ya algo que es importantísimo importantísimo que ustedes sepan es ¿saben cómo se hace una solicitud de servicio al cliente? vamos por aquí otra vez vamos a hacerlo de las dos formas de las dos formas si estamos en la pantalla y estamos en en la aplicación si ustedes se les presenta cualquier novedad cualquier incidencia aquí dice solicitud de servicio de servicio entonces ustedes le hacen click allí si observan en la pantalla que hay que hay como un whatsapp acá en la parte de abajo a mano derecha hay una bolita blanca ese es el whatsapp es donde yo me puedo comunicar directamente con la empresa y acá es para crear una solicitud cuando ustedes se les presente cualquier novedad cualquier cosa todo lo tienen que reportar por acá listo bueno Lutari yo no puedo hacerlo desde esa aplicación porque yo no la tengo no hay problema ustedes se van a google van a la página de oriflain todo lo hacen por aquí como está en mi página yo me meto a mi dibujo aquí dice pedidos aquí dice solicitud de servicio se paran ahí crear una solicitud de servicio o sea todo novedad todo lo que yo quiera comunicarle a la empresa yo lo tengo que reportar por allí que les parece muy bueno porque nosotros tenemos un acompañamiento todo el tiempo ustedes no están solitos ustedes tienen un equipo de apoyo pero ustedes tienen que comenzar aprender a hacer las cosas imagínense que si yo tengo un hijo y esos hijos de que son bombriles que tienen 35 años y la mamá todavía les está lavando los calzoncillos horribles cierto entonces si ustedes se empoderan ustedes tienen negocio si ustedes siempre esperan a que su líder o otra persona les haga la cosa nunca van a avanzar ustedes van a avanzar en este emprendimiento si ustedes se apoderan de lo que tienen en las manos listo entonces les doy un fuerte abrazo gracias gracias por estar en esta sala y cuénteme antes de retirarnos qué tema trabajamos el jueves verónica qué tema te gustaría que diéramos en equipo o sea de pronto sabes qué tema nos falta tocar enseñar un poquito como estrategia de venta como que ellas aprendan cómo vender por redes sociales instagram facebook todas esas cosas porque pues ahorita como uno no puede salir a ofrecer es primordial la venta también para invitar personas pues también que aprendan a hacer las publicaciones como invitar a la gente en los grupos para que se unan a la empresa todo eso que yo sé que hay muchas personas que no lo hacen sí sí me parece genial esa esa capacitación entonces hablamos por el interno y nos ponemos de acuerdo vale sí yo creo que todos podemos participar claro por ejemplo don raúl la que hizo el reloj estuvo genial súper con buen volumen y son cosas que uno tiene que ir aprendiendo a uno a veces no se le ocurre entonces sí sería genial aprender como eso listo entonces el jueves por este mismo canal a las 2 de la tarde sí vea yo les picaneo me llegó hoy ay tan chévere estoy feliz qué bueno sí señora listo bueno muchas gracias 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 a todos gracias gracias Gracias.